Soy Aníbal Lavandeira y soy ultramaratonista extremo. Nací para correr y creo que correr es como un retiro espiritual constante. Es algo maravilloso que me dio la vida de poder expresarme de esta manera, el encontrarme conmigo mismo, el encontrarme con mi viejo. Cada carrera de estas, cuando vas haciéndola, tu cuerpo se va disminuyendo cada vez más, pero tu mente va creciendo cada vez más. La ultramaratón no tiene botón de emergencia. Para mí es como la vida. Vienen los obstáculos, vienen los problemas, vienen los dolores, viene la angustia y hay que seguir. Cuanto más extrema es y cuanto más larga es, más vivencias de ese tipo tiene y más gloria te da cuando terminás. Represento a toda la gente que en Uruguay está buscando que alguien le dé ese ejemplo de que se puede, de que se puede lo que vos te propongas. Que nada te detenga, hacelo, búscalo. Nada es de regalo, pero hacelo. Cada vez lo digo más, así que a todo el mundo digo, que nada te detenga. ¡Gracias!